apenas tenía un año de verme casado yo cuando cuando comenzó ya lo de la tenía apenas mi primer hijo mi primer hijo de un año cuando ya este la guardia me buscaba para darme en la torre pero pero yo esté sin ser nada sino que por un señalamiento nomás más porque alguien dijo este allí lo señalaron en el lugar donde vivimos estos son ahí hay sólo guerrilleros y era mentira en ese tiempo todavía ya había movimiento de los de los como se llama de los porque él acuérdense que esta guerra comenzó desde la universidad desde por ahí empezaron a mandar gente para cuba para nicaragua para rusia a prepararlo ya con cargos al primer becario que yo conocí fue a óscar rotiz el que estuvo de veces vicepresidente llegó a esa zona como instructor pero ya llevaba cargo militar creo que él en su especialidad era en en este como se llama en comandos este comandos urbanos en ese tiempo que comentó eso llegó allí al lugar la semilla esa que los por medio de los sacerdotes todo el mundo sabe los padres y todo eso y los por medio de los catequistas llegaban los cantones a meter ya la semilla esa que había que levantarse en armas y que había que hacer manifestaciones y todo eso en ese tiempo yo yo este pues andaba rebuscándome haciendo por la vida era hijo único me crié con mi abuelita por ahí luego me metí a un taller de mecánica aprendí un poco después no me gustó porque se gasta se ganaba más como tractorista me fui de ese lugar de la hacienda y la carrera ya de usulután yo creo que ya conozco era bien inventada esa hacienda era muy grande es grande todavía entonces allí este llegué como hasta como los 18 años trabajando después me vine para mi lugar donde yo soy nativo de tierra blanca por allí tierra blanca usulután cerca de jiquilisco por ahí está el cantoncito entonces este ya me dediqué yo allí como hay varias haciendas grandes allí habían pues en el tiempo me metí a tractorista un año tenía ya de estar estable ya me había casado en esos días me casé apenas me detení un año mi hijo y de cuando yo me tuve que ir porque ya me buscaban para para darme a darlos a varios días del lugar porque decían que ya nos habían señalado que en el lugar de nosotros había guerrilla y no había nosotros ya sabíamos cómo era todo el movimiento ya más o menos los catequistas ya habían llegado ahí a estarlos orientando pero ya no le ponía atención uno porque no le interesaba pues yo estaba estable ya en mi hogar pero cuando vi la cosa seria le dije yo a mi primo mire mira pasa esto y eso los andan buscando y aquí para donde los vamos sin trabajo y sin nadie para dónde sin conocer muchos lugares san salvador no conocíamos casi dijeron unos camaradas de por ahí cerca de otros cantones siempre en un solután siempre y si quieren vénganse vénganse para acá y lo que no más lo que les quede que sea cuartel en y sin nada pues sin armas sin nada y entonces este y eso así fue pues ya yo tenía que venir a ver a mi hijo de noche llegaba y me iba en la madrugada me iba en la madrugada para no quemar a mi familia y a la demás gente del mismo cantón va entonces las teníamos que ir y allí pasábamos varios tiempos que hasta que qué nicaragua empezó a mandar armas ya entonces empezamos allá pero cuando se comenzó como en el 80 sin armas andaba ya cuando los acuartelamos y pues ya llegaron instructores a darles instrucción militar y todo eso va con manejar un arma tácticas militares ya como el ejército como un ejército si habían algunos que eran de que eran salvadoreños y eran algunos ralitos que eran de otro conocí un venezolano ese ese creo que está vivo todavía por ahí dicen vayan a salvador así que así comenzó allí y le digo ya cuando empezó a la cosa seria este ya fue en el 80 ahí sí ya estaba había que combatir ya con el ejército era poco los combates bueno gente había bastante lo que no había era armas ya que se combatía con las poquitas armas que había entonces este el envían tengo presente algunos de los combates fuertes donde yo participé porque no participé mucho en muchos combates que hubieron por la razón de que yo siempre tenía cargos como de jefe personal de milicias porque que las milicias tenían sus tareas y como jefe personal solo pasaba viendo porque de la digamos como jefe personal tenía control de las columnas en las columnas guerrilleras llegaban los que no tenían tanta experiencia de allí se agarraba gente como para el ejército para las fuerzas especiales de aquí de chalate lo que le quiero decir que un combate que si me dejó marcado a mí que incluso me pegaron mi quemoncito por aquí no aquí fue este fue en un lugar que se llama la mora allí de san marcos lempa para arriba del río lempa para arriba hay un lugar que se llama la mora acerca de otro de otro cantón que se llama san pedro tres calles y ese combate ahí andaba ese comandante mayo ese famoso mayo que ya después le cuento de lo que yo supe de él entonces lo dijo él miren dijo ahí viene el ejército ya dijo en ese tiempo y se revolvía la guardia la policía de hacienda soldados chaneques y todo los paramilitares todo ahí iba lo más que todo los paramilitares lo usaban para para cómo se llama porque conocían los lugares porque tal vez algún chaneque era del mismo lugar de ahí va de donde nosotros estábamos pero esa vez lo dice ese comandante mayo se van o quieren que los quedemos sólo éramos 17 los que habíamos ahí armados y no crean que con armas buenas algunas carabinas él andaba en una UCI en mayo en ese entonces y algunas carabinitas y unos E13 esos unos fales hay unos como cuatro fales total que éramos como unos 16 entonces venimos nosotros de bruto y le dijimos sí le dijimos lo vamos a quedar sólo retiramos las secciones porque entonces ya habían secciones de abastecimiento que eran los que se rebuscaban por la comida zapatos, ropa y las secciones de los enfermeras, médicos que habían ahí todo dijo entonces hay que que se retiren todas las secciones y los vamos a quedar nosotros en un bordito en un bordito pequeño que no hacíamos ni una cuadra cubríamos bueno y los quedamos ahí quiero decir que a las 10 de la mañana comenzó el traqueteo ya ya empezaba el helicóptero a desembarcar soldados ahí en otro bordo y empezaron a hacerles el anillo el cerco y este total de que agarramos un flanco cada uno en el bordo a mí me tocó me tocaron aquí uno y el otro acá y un medio el de acá a los primeros balazos le habían estampado un tiro por acá porque como era bordo, era bajada él tenía que estar disparando así para el otro bordo entonces le estamparon el balazo por aquí que ni sangre echaba y me dijo ya me jodieron andate a para donde mayo le decían para y ya ya se fue va al rato murió él un abogado porque no echaba sangre y otro en ese mismo momento le sacaron las pues aquí pegaron un camón con G3 le salieron una pero no se moría que él estaba gritaba y gritaba que lo que pedía que lo mataran a él ahí va y como allí a veces que la mayoría andaba a arma al sentirse ya dado uno solo se tenía que eso mientras porque ese cual entró como a las 11 de la mañana ya se los habían quebrado esos dos bueno ese que le digo del estómago duró vivo hasta que lo retiramos en la tarde y este los balearon dos esa vez pero mire que los tuvimos a raya nosotros éramos poquitos pero no dejamos no dejamos que el cerco se 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 cerrara total de que ya como era como eso de las 3 de la tarde sin comer sin tomar agua ahí pues nada y este dijo el dijo el comandante que si si rompíamos cerco dijo mayo y si dijo dijeron unos cuantos y los otros le dijimos no los otros vamos a quedar todavía y se fueron como cuatro con él cinco tirárseles encima ahí pero menos mal que cada vez en ese lado donde tiraron ellos no estaba ese espacio era como las 3 de la tarde que se fueron ellos se salió él y los dejó a nosotros ahí ya como a las como a las cuatro ya ya varios camaradas ya ya no querían combatir ya estaban como queriendo rendir y les dije yo que están haciendo les digo yo este eso lo agachaba en la cabeza en una trinchera y le dije yo pasame más cartuchos de un falva como el del fal le quedaba el G3 también y entonces no estaba un estaban unos soldados así en un palo diamante de ahí lo estaban alineando un francotirador ya es el que se había quebrado este del lado y el que me iba a quebrar a mí que solo me pasó me pasó unas caserinas porque yo iba en arrastre en lo que iba en arrastre me pasó la bala en medio y me pasó llevando aquí como yo disparaba al lado zurdo era zurdo para disparar uno incluso era familiar mío como a las ya teníamos dos heridos uno de la pierna y uno del brazo ellos no los podíamos dejar ni los muertos no los teníamos que haber dejado no más que ya en ese momento ya no había tiempo ya y en la tarde como a la hasta el combate duro hasta que oscureció desde las 10 de la mañana oscureció pero ya los tenían casi topaditos así ya bien cerrado el cerco ah pero no le he contado que el nomás que cuando el nomás que comenzó el desmadre los los metieron dos mustangs dos aviones uno los tiró bombas y el otro ametralló pero a ni uno jodió el avión solo quedó prendido un palo de conacaste que estaba seco ahí un palo así grueso quedó prendido y y como ya les habían enseñado algunas tácticas para poderlos defender de las bombas que les quiero decir que ese combate toda la noche duró los llevamos los heridos eran unas breñas perras que había que habían ahí pero los sacamos en medio de ellos salimos los fuimos quedó el cerco ahí por fin que se quedaron dando el ejército se quedó dando el entre ellos mismos porque ya ya estaba oscuro pues y entonces lo que le quiero decir que sacamos los heridos amaneciendo llegamos a otra zona a descansar ya mire pasé una semana que no se me quitaba el tufo a pólvora de la nariz y el y el la balacera la oía siempre cuando me iba quedando dormido y todo eso todo eso trajo consecuencias al final pues porque cuando yo me retiré en el 85 finales del 85 ya soñaba todos los días que andaba ahí en la guerra ese fue uno de los combates que me dejó marcado no se me olvida porque fue el primero así que tuvimos que todo el día prácticamente en ese tiempo ya estaba Mayo Milton uno que se llama Milton por ahí estaba en la asamblea en la asamblea no sé si está todavía no no está Milton a la Rebeca 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 si la con la oído mentar Rebeca que incluso le hicimos seguridad a la Rebeca para ir a traer las armas allá a las que mandaba a Nicaragua como ella andaba en la columna que se llevaba para para ir a traer las armas allí iba ella entonces iba una escuadra adelante unos 10 o unos 7 adelante y otro atrás ella que en la columna de gente desarmada porque aquí para allá iban desarmados ya para acá venían hasta con dos fusiles munición de punto 50 munición de m16 30 explosivos todo las mejores armas se mandaban para acá para Chalate las mejores armas el explosivo todo el que mandaba a Nicaragua para Chalate por eso es que aquí había dos batallones bueno o sea aquí en Chalate y lo que le quiero decir que desde aquí mandaban gente desarmada hasta digamos hasta al paracentral la San Vicente ahí en San Vicente quedaba esta gente descansando y esperando las armas y allí mandaban otra gente hasta la zona ángela allí de la zona ángela iba otra gente porque esta gente de aquí de Chalate no iba a aguantar la gran caminata hasta Jucarán pues entonces la columna era digamos se llevaban guías que conocían bien el camino la columna era digamos se llevaban guías que conocían bien el camino entonces se caminaba toda la noche digamos desde las en la noche pues se caminaba desde las ocho en la noche hasta las ocho en la mañana ya llegando a Jucarán toda la noche pero una caminata perra solo de noche el ejército tenía la ventaja que era transportado en camiones y en avión en helicópteros y todo pero en la guerrilla no pues la guerrilla pura pata todo el tiempo hasta después fue que según que allá en porque yo casi no conocí Morazán pero allá había unos lugares que se transportaba a la guerrilla ya por último en camiones pero por eso fue que una vez les bajaron un montón de guerrilleros por andar en camiones al ERP incluso la más porque la la organización que era más disciplinar era la FPL se tomaban todas las precauciones no se caminaba casi de día en la zona no se no se cocinaba en la noche no andaba prendiendo lámparas ni nada ni fumar mucho porque andaba ya ve que anduvo un avión que le decían el ramo el ramo era un avión grande que andaba toda la noche así era se llamaba reconocimiento aéreo nocturno ram así le decían ese avión y entonces por eso se guardaba toda la disciplina y digamos no se no se no se no se no se no se vale era ahí en la en la en la fpl en cambio en las otras organizaciones hubo mucho que hicieron bandolero salían a robar a las calles a parar buses camiones en ese tiempo todavía no se hubiera unido el frente no era no era una sola organización sino que eran habían cinco organizaciones armadas estaba la fpl el rp la fa la la rn y la fal eran cinco organizaciones armadas ya como ejército entonces pero ya por último dijeron no pues hay que unirse para poder dar mejores golpes y así fue cómo se hizo ya en el fmln o sólo lo único que yo me di cuenta que me di cuenta pues que el mismo mayo fue capturado una vez que salió que esa vez lo reunió a todos nosotros y los que éramos ya miembros del partido voy a salir dijo hay una emergencia en san salvador dijo en la comandante general voy a salir y éste y voy a regresar dijo no sé cuándo y no pues éste ya era plan por eso que